Buenos días desde Anposta, un albergue fabuloso, muy cómodo y divino, el sitio al lado del río, muy guapo. Ayer domingo encontré una tiendecita abierta y me hice una merendola fabulosa aquí en la cocina y luego vino Enrique de La Rápita. Pues nada, ya ha cenado y ha venido Enrique de La Rápita, que lo tenía pendiente y nos hemos tomado cervecitas, hemos charlado, muchos caminos, muchos de todo. Cosas del camino. Cosas del camino. Un ratillo muy bueno. Sí. Buen camino. Buen camino a todos. A las 7 y 20. Nada, a caminar. Montesgraci, Espertot. La primera flecha en la puerta. Se ve iluminado el precioso puente de Anposta. Camidia de San Jaume de Alebre. Creo que esta noche ha llovido. Voy a pasar bajo la autopista y la vía del tren. Qué bonitas están esas nubes. Saliendo de entre las nubes. Con el agua el camino se ha llenado de palos y cosas. Están ahí arreglándolo. Este tramo se ha alejado por la izquierda, la carretera, y hay más silencio. Pues me encontraba dos ciclistas que venían de vuelta, que han hecho varias veces el camino, le faltaba un trozo y tal, y bueno, pues estaban aquí haciéndolo. Hemos estado charlando un ratito del camino. Iban a hacer la plata, que cómo estaba, en fin. Las cosas. Pensaba que yo no encontraba nadie. Mira, me he encontrado a dos. Ahí van los dos ciclistas. Pues hoy voy a dormir en casa de Carlos, que contactó conmigo a través de YouTube, que vive cerca de Aldover y me ha ofrecido su casa. Así que le doy las gracias de altemano. Muchas gracias, Carlos. Estuve cruzando el río Ebro y ahí queda Tortosa, que es donde voy a almorzar. Se ve bonita. Pues en este parquecillo a la sombra me voy a sentar. Me he parado en un súper, he pillado batido chocolate y napolitano chocolate. Hoy, dulce. Ya estoy comido. Voy a buscar una fuente por aquí para coger agua. Ya la he visto. Va a beber el perro y yo. El camino de Santiago coincide con el camino natural del Ebro. Son las doce menos cuarto. Me he quedado un paseín de 13 kilómetros y me acabo de dar crema en brazos y piernas y en la nariz. Tiene que haber lavantes, pero bueno, ya me he dado. Este pueblo cercano a Tortosa es Roquetes. Lo estoy circunvalando. Son las campanas de las doce. Esto me queda. A Gandesa voy mañana. Ese pueblecito se llama Jesús. Y por si alguien quiere saberlo, tiene albergue de peregrinos. Creo que ahora todo es Vía Verde y ahí ya está un poco de sombrito. La torre de vigías. Debe ser un mensaje en clave. Ya ha vuelto a aparecer el canal. Cinco kilómetros me faltan. Aquí en la estación, Avión Bar, está cerrado. Agüita fresca. Una cervecita. Cheguebo. Me queda un paseín de 4 kilómetros. Ya se divisa a mi derecha, Xerta, objetivo de hoy, donde está esperándome Carlos. No lo he podido confirmar porque no he llamado, pero he visto en gronce que el albergue de aquí ponía que valía 27 euros. No sé, un poquito caro para ser albergue. Ni los juveniles valen tanto. La iglesia y la cerveza. La primera cervecita. Aquí está mi hospitalero de hoy y me va a llevar a su casa y pues lo que toque a sufrir. Parte exterior del albergue. Vamos, tiene muy buena pinta. Esta es la casita de invitados. Aquí voy a dormir como un marqués. Sano y salvo. Recita victoria de todos mis amigos malagueños. No digo nada y lo digo todo. Son las 7 y 20. Nos hemos pegado una merienda de campeones y creo que tengo la ropa limpia y seca. Voy a ver cómo cómo anda. Efectivamente la ropa está seca.